Israel es uno de los países que está adelante y adelante en la medicina y tuvimos la dicha y la suerte de traerlo a este país. La profesora Bárbara Zan hizo in vitro y con humanos también que el producto dio un 99% en contra del COVID-19. El producto es un spray nasal. Un spray nasal, el cual se abre, se coloca dentro de la fosa nasal, y yo me acabo de poner, se hace puff, puff en cada lado. Pero el COVID puede afectarnos un poco, pero el COVID no puede afectar la belleza de la República Dominicana. Nasus Pharma y su representante en el país, Salvi Pharma, SRL, le dan la más cordial bienvenida al distinguido señor Daniel Virán, embajador de Israel. Muchas gracias. A las autoridades de Puerto Plata y Sosur, a la comunidad judía, y a todos los presentes, y a la prensa. Gracias por acompañarnos en este lindo evento. El motivo de esta reunión es para comunicar la donación de miles de unidades del producto Naso Tafix, producto israelí, que es un spray nasal bloqueador de virus respiratorios, entre ellos, el SARS-CoV-2 o COVID-19, influenza H1N1, rinovirus, lentuvirus, entre otros. Esta donación se hace con la intención de ayudar a la población a proteger su salud y sus vidas, particularmente en este momento tan difícil de esta lucha contra una epidemia devastadora. La entrega de este producto refleja el compromiso que ha hecho Nasus Pharma de ayudar al país en agradecimiento al apoyo prestado por la República Dominicana, específicamente en el municipio de Sosur, al haber acogido a los refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, estamos bajo una situación de emergencia sanitaria donde todos debemos protegernos. Por tanto, procederemos a hacer la entrega de Naso Tafix para las diferentes entidades y personas. Como sigue, al señor Johnny Tavares, director regional de Salud Pública de Puerto Plata y Sosur. Al señor Wilfredo Olivense, alcalde municipal de Sosur. Y a los representantes de la comunidad judía, señora Ilana Newman y el señor Joahim Benjamín. El objetivo es distribuir el producto entre los más necesitados, sobre todo médicos, enfermeras, policías y voluntarios de primera línea que con tanto esfuerzo y esmero han hecho su trabajo. Este año que pasó, 2020, nos enseñó muchas lecciones, entre ellas a valorar la vida y la salud, a ver la grandeza de las pequeñas cosas y, sobre todo, a ser solidarios. Por eso, estamos aquí hoy, cumpliendo nuestra misión. Le agradecemos totalmente su presencia porque el acto es un acto de donación y de apoyo a esta comunidad. En agradecimiento de parte de la compañía israelí Nasus Pharma. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Gina Víctor, presidente de Salvi Pharma. Gracias por acompañarnos en este día y feliz resto del día. Cualquier pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Dígame. ¿Cómo se utiliza el producto? Aquí es, exacto. El producto es un spray nasal. Un spray nasal, el cual se abre, se coloca dentro de la fosa nasal. Yo me acabo de poner, se hace puff, puff en cada lado. Cada frasco de esto trae 200 puff, o sea que le debe durar alrededor de dos meses. Trae mil miligramos. Su componente principal es promelosa, ácido cítrico, y lo que hace es que baja el pH a 3.5. Cuando baja el pH a 3.5, el virus se desintegra y muere. Es un producto israelí, como bien le dije. Como ustedes sabrán, Israel es uno de los países que está adelante y adelante en la medicina. Y tuvimos la dicha y la suerte de traerlo a este país, por lo que le dije en agradecimiento y por un amigo que consiguió esa franquicia. Pero realmente ellos están muy agradecidos de este país y nos quisieron hacer una oferta de un buen precio para poderlo traer. Ahora mismo está colocado en Europa, en Francia, Italia, Francia, Italia, España, País Checo, Unión Inglaterra, y ha sido todo un éxito. Con decirle que es uno de los productos más vendidos ahora mismo en Amazon Allá. Sus componentes, como les estaba diciendo, son totalmente inocuos, no dan efectos secundarios, por lo cual uno se lo puede poner sin ningún tipo de preocupación. Se puede poner tres veces al día y su duración dura cinco horas. O sea, yo me pongo pum, pum, y yo duro cinco horas de efectividad. Ahora, si yo vuelvo a salir en la tarde, vuelvo y me lo pongo. Y si tengo alguna actividad, por ejemplo, médicos que lo usan, que yo tengo muchos médicos que lo están usando, lo usan de noche. Si tienen servicio en el hospital, en los enfermeros y enfermeras, y así sucesivamente. Se puede usar tres veces al día sin ningún problema. Yo, honestamente, me lo pongo más de ahí y estoy viva. Cuando entra el polvillo en contacto con las mucosas, la nariz y la humedad, se convierte en una gelatina. Entonces se convierte en una capa protectora que atrapa el virus y con el pH que se forma, lo mata. Entonces el virus no puede luego reproducirse en el cuerpo. Y es la forma, yo pienso, más simple y más creativa. Más llana, sí. Y otra cosa. Ustedes dirán, ¿por qué no es líquido y es en polvo? Lo que pasa es que tiene que ser en polvo para que dure las cinco horas de protección. Si fuera líquido, pasa directamente y baja el cuerpo. ¿Verdad que sí, doctor? Entonces, como él le decía también, el producto, la nariz, es el principal foco de infección. No ni siquiera la boca ni los ojos, la nariz. Por la nariz es que entra la mayoría de los virus. Por eso se creó este producto, para poder ayudar a la población. Mundial. El doctor Johnny Tavares, que tiene mucha experiencia en el tratamiento del COVID. Su nombre ha sonado a nivel internacional con este tipo de problema. ¿Si él tiene alguna opinión sobre el producto? Gracias. Fíjate, muy buenos días a todos. Buenos días. Realmente este es un producto innovador. Es nuevo para nosotros. Aún desconocemos todas sus propiedades, pero en sentido lógico tiene efecto. Porque definitivamente los virus, muchos son termolábiles, que hasta la temperatura misma lo inutiliza, la luz solar y la condición del pH es importantísima para que realmente continúe su multiplicación. Cuando se altera el pH definitivamente los virus, como consecuencia de eso, se desintegran. Entonces es lógico el efecto que tiene esta sustancia. Que han desarrollado, yo creo, mucho en la ciencia y en los productos donde hay rigurosidad en el manejo de las informaciones. Y naturalmente Israel es un país que ha estado siempre en primera línea en ese aspecto. Y me imagino que pasó todos los estándares de calidad en ese país y se lo aprobaron naturalmente porque tiene sus efectos. De manera pues que nosotros vamos a acumular la experiencia necesaria. De igual manera por el lugar donde viene, sabiendo la rigurosidad como se maneja en este tipo de biológico en un país como ese, yo creo que me merecen toda la confianza. Gracias. Gracias. De hecho, nosotros tenemos un estudio que se hizo en la Universidad de Virginia en el mes de junio, donde la profesora Bárbara San hizo in vitro y con humanos también, que el producto dio un 99% en contra del COVID-19. En la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Eso está fundamentado y documentado, yo lo tengo. Todo tipo de personas pueden utilizar este tipo de medicamentos, dígase personas hipertensas, personas diabéticas y como usted entenderá, personas que sufren de asma y este tipo de condiciones que son bien vulnerables para lo que es el COVID-19. La venta del producto está colocada en farmacias, porque aunque es over the counter, o sea, que no tiene receta, se puede vender en farmacias. Esa es por ley, por salud pública, es en farmacias. A nivel nacional, ahora mismo está colocado en Carol, en Parma Value y en los Hidalgos. A nivel 1.150 al público, es el precio. Eso te dura dos meses. Si tú lo usas una sola vez, te dura tres meses. O sea, que es un costo bastante asequible. En Europa cuesta 30 euros, de 26 a 30 euros. O sea, que nosotros tenemos un precio bastante asequible para la República Dominicana. Esas fueron una de las condiciones que nos dieron por el agradecimiento de Israel hacia nosotros. La otra parte que me preguntaste, si lo pueden usar personas hipertensas, claro que sí, lo pueden usar. Los componentes son totalmente inocuos, pero mi recomendación siempre es bueno que cada persona que tenga una condición le enseñe los componentes y se los consulte a su médico. ¿Por qué? Porque cada quien es diferente. ¿Me explico? Pero, según la compañía de Israel, todas esas personas lo pueden usar, excepto embarazadas y niños menores de 12 años. Todo medicamento que vaya a usar una embarazada y un niño menor de 12 años debe ser indicado por un médico. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos. Por ahora. Claro, embajador. Señor alcalde, primero, muchas gracias por darme esta oportunidad. Estar en un lugar que para mí es un lugar muy emocionado. Es un lugar con mucha historia. Yo vengo de Israel, yo vengo del pueblo judío, pero yo estoy ahora en un país que el pueblo judío nunca nos va a olvidar el gesto de este país. El pueblo judío nunca nos va a olvidar. Y aquí hay algunas personas que pueden ser testigos mejor que yo de la experiencia de vida que tienen. Que este lugar para nosotros, el lugar, el único lugar en el mundo, el primer lugar en el mundo, que dio mano a los refugiados judíos en 1938. Este lugar, este lugar, yo, mi padre es sobreviviente de holocausto de otra región, de Hungría, y escapó a Francia y después a Israel. Y quedó solo porque cuando él tenía 13 años, lo tocaron la puerta y lo llevaron a la mamá de él, a la papá de él, de una noche. Yo pregunté, papi, ¿pero cómo quedaste? Él me dijo, yo quería vivir, nada más de esto. Algo muy simple, solo quería vivir. Y él llegó a Israel gracias a Dios. Y por eso, yo te conté después al señor alcalde, antes al señor alcalde, que en Israel, por ejemplo, en el Museo del Holocausto, hay un lugar dedicado para la República Dominicana. Hay un lugar especial de agradecimiento, el gesto de la República Dominicana. Y para mí es muy importante, no es mi primera vez, yo estuve algunas veces aquí, y no es mi última vez aquí en esta región. Y vamos a buscar, señor alcalde, otras maneras de cómo podemos profundizar nuestras relaciones. Nosotros empezamos con mi querida amiga Ilana, puedo decirte Ilana, porque somos de familia. Entonces, lamentablemente el COVID paró un poco nuestra vida. Pero el COVID puede afectarnos un poco, pero el COVID no puede afectar la belleza de la República Dominicana. La República Dominicana tiene gran ventaja. Y la República Dominicana, estoy seguro que los turistas van a regresar. Millones de turistas, aquí pueden duplicar la cantidad de turistas que vienen. Nosotros estamos ahora en el gobierno en diferentes pasos en temas de agua, de agricultura, de ciberseguridad. Y vamos a ver lo que nosotros podemos hacer. Entonces, estamos tratando de involucrarnos en diferentes áreas, especialmente en esta área de agricultura, agua y telemedicina, que Israel está muy avanzada. Yo creo que también esta oportunidad de estar aquí hoy con Tafix es otra, es algo más para ayudar. Porque, por ejemplo, si ustedes vean mi máspara, es también producto israelí que protege contra COVID. Y esta compañía israelí empezó con totalmente algo diferente en telas para Gucci y para no sé qué. Llegó el COVID y cambiaron totalmente toda la estratégica de ellos. Y ahora están produciendo telas especiales contra bacterias y esto. Y hay oportunidades. Yo pienso que en cada desastre hay también oportunidad. Nosotros tenemos que entender, primero aprovechar nuestra vida, agradecer a Dios cada día por lo que tenemos. Tenemos que proteger al medio ambiente, tenemos que proteger a nuestros vecinos, tenemos que dar la mano a otra persona que necesita. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer aquí, tratamos de hacer en Israel. Pero creo que Dios mandó un señal para todos nosotros, de decir, mira, somos así, pequeños, muy pequeños. No importa en Estados Unidos, en Israel, en la República Dominicana. Somos así y tenemos que agradecer día por día lo que tenemos. La República Dominicana tiene mucho para ofrecer al mundo. La República Dominicana, como yo conté al señor presidente hace algunas semanas, la República Dominicana tiene que ser Israel de medio ambiente, de medio oriente o Singapur de Asia. Entonces hay muchas oportunidades. Nosotros vamos a seguir adelante. Vamos a trabajar juntos. Vamos a continuar lo que empezamos con la exalcaldesa Ilana y vamos a profundizar nuestras relaciones. Entonces, otra vez, suerte para todos, suerte para el pueblo dominicano. Feliz año nuevo para todos ustedes. Y quiero decir otra vez, no de mi boca, de mi corazón. Para mí la República Dominicana es un lugar muy, muy, muy especial. Y estoy honrado de estar aquí con ustedes y estar en la República Dominicana. Y muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias, embajador. Gracias. Buenos días para todos. Honorables invitados, embajadores de Israel. Queridos amigos, a la distinguida amiga y hermana Ilana Newman, Miguel Fernández, Johnny Tavares. Amigos invitados, sean todos bienvenidos. Es importante que el pueblo sepa que hay una gran historia, un legado entre el pueblo de Israel y Zosúa, ya que hay una transculturación de ideas, de idiomas, de razas y de eventos que nos unen hace un viejo tiempo. Somos parte de una misma historia. Somos parte de lo que ha sido Zosúa, ya que somos el primer pueblo en el mundo a abrir las puertas al pueblo judío en los momentos más difíciles. Agradecemos esta donación y agradecemos el desprendimiento del pueblo judío, del embajador y de esta compañía que ha pensado en nosotros y ha pensado en llevar esperanza, soluciones, salud a nuestro pueblo, a nuestra gente, a los más vulnerables, a los más pobres. Eso significa que siempre los judíos han pensado en los más pobres, en los olvidados y en los marginados. Y esta es una muestra fehaciente de que Zosúa siempre está presente para el pueblo judío. Zosúa es parte de la historia judía. Los judíos son parte de la historia de Zosúa. Zosúa y estamos unidos mancomunadamente para luchar por levantar la fe y la esperanza de este pueblo en momentos tan difíciles. Gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.